Siguen incrementando los casos de violencia en El Mineral. La directora del Instituto para las Mujeres Frendillenses, Argelia Aragón, lamenta que aún no exista la cultura de la denuncia. Comentó que la violencia se da tanto en la ciudad como en las comunidades, y que no solo es violencia física. Ha aumentado los casos que atendemos, se han incrementado en un 400%. Ahora estamos atendiendo también a niños que sufren de angustia, de estrés, de violencia familiar. Y lo más lamentable es de abuso sexual. Tienen al agresor en casa. Por ello es muy importante la cultura de la denuncia. Y que sepan que debe existir la justicia y que debemos exigirla, que debemos reclamarla. El machismo no es endémico de un área. Creemos que por vivir en la zona urbana, los nuevos modelos de masculinidad ya se están implementando. Pero en realidad no aún existe mucha resistencia. Aquí atendemos principalmente a personas de la ciudad porque les queda más cerca venir al instituto. Pero en realidad también la violencia se da en las comunidades rurales. Existen muchos tipos de violencia. La violencia psicológica, la violencia laboral, la física, la estructural, la sexual. Incluso el controlar lo que escribimos en Facebook, el revisar nuestro celular, el controlar cómo nos vestimos, el controlar nuestras amistades. Estos son también tipos de violencia. Son micromachismos. Es algo a lo que estamos expuestas todas porque está muy arraigado, porque esto ya lo venimos cargando de muchas generaciones atrás. Entonces sí existe resistencia. Con información de Ernesto Vázquez en Cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.